ALEJUAR RAPEOLA SALTO AL PORTA VIENES Yo cre que te, que te que te A mover como sale todo Oh, es que no va a hacer rap O va al lenguaje, o sea, ni va a hacer rap Ni más lenguaje, las dos cosas hacen En fin, vamos a salir en el barquito Vámonos Sin sonido, va a empezar, sin textura Y sin todo, como Puro Battlefield 4, ¿ves? Sin sonido Mira, mira, mira el agua Comandante conectado, esperad Comandante conectado Tenemos comandante y todo Atacad este objetivo He visto a un soldado enemigo Ya no sé si hay más por ahí Coño, ¿quién está disparando? Estoy viendo un barco enemigo Al norte de tu ubicación Hombre, lo he matado Eh, a ver ¿Quién me ha matado? Cero El que me ha matado, cero No tiene vida No me jodas Me he tirado aquí para nada Acabamos de entrar en el objetivo Estamos de hacer lo que es aquí, a ver Veo un helicóptero enemigo Al sur de tu ubicación actual Se ha tomado el objetivo No veo a nadie Estoy ciego, lo sé Estoy viendo un enemigo con una ametralladora Al sur de tu posición Había dos Me ha matado uno Y el barco encima Ah no, el barco es nuestro No, no El barco no era nuestro Bueno No puedo más Fug you Psycho mierdecilla Fug you Aquí todo el rato No te mueves No te mueves No te mueves A ver Vamos a cambiar de lado Hay una vía armillada Hay que atacar este objetivo Parece que hay un punitivo Con una ametralladora Al sur de donde está Venga Que nos vamos Hay que atacar este objetivo Vamos a meter tío Hay que atacar este objetivo ¿Tú que te vas a quedar aquí de por vida? Ya tenemos el control del objetivo Charlie Marco enemigo avistado Helicóptero enemigo avistado Que me sale Quito Atacado este objetivo He avisado un helicóptero enemigo Vale Veo un helicóptero enemigo Me quito un montón Me quito un montón Me quito un montón Estoy Un enemigo Con una Atatalladora Depende De la objetiva Posición Adelante Que moverse Tío tío Muégete de aquí Venga hombre Fuera de aquí Me te voy a aburrir No sé No sé Ni lo que hago Perdona El objetivo mental Está en el Tanto que es munición No recóndela Suministros Atención Se ha tomado El objetivo Del De la objetiva De la objetiva De la objetiva De la objetiva Vamos a ver Volaría ya ¡Aquí está tu dirigión! ¡Quiero vida, tío! ¡Quiero vida! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ahí han matado a uno! ¡Aquí tengo tus cartuchos! ¡Aquí tengo tus cartuchos! ¡Aquí tengo tus cartuchos! ¡Aquí tengo las patrullas! ¡Han llegado los suministros! ¡Tus cartuchos! ¡Vámonos ya para el barqui, ¿no? ¡Aquí tengo tus cartuchos! ¡Aquí tengo tus cartuchos! ¡Están aquí atrás! ¡Eh! ¡Ah! ¡Reconque tu munición! ¡Aquí está! ¡Esto es patrullo el control del accedimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzo a una cargada! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Me ha cogido el puto poniendo la C4, tío! ¡Qué bueno! ¡Ha cogido! ¡Justo cuando iba a poner el C4, cabrón! ¡Me sale aquí ya! ¡Helicóptero enemigo avisando! ¡Imparto de misil enemigo infinito! ¡Salid de la pana! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Sigo es patrullo! ¡Crecimos en paz! ¡Nada mía! ¡Spacios en paz! ¡Atención! ¡Atención! ¡Nada mía! ¡Tengo aquí tu munición! A todos los equipos han llegado el reabastecimiento Tío, no te suba ahí ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira dónde están! ¡Y yo! Nada más de tiempo tío, me ha bajado por ahí el tío Toma, psycho, cómetelo ¿Dónde está tío? Mira dónde está en la esquina Váyatela, ¿y yo? ¡Matadlo! ¡Mira, mira! ¿Y yo qué está ahí? ¿Dónde salgo ahora? ¡Kero, tío! ¡Vete al carajo! ¿Cómo me matas a mí? ¿Hay 20? ¿Me matas a mí, bichar? ¡Váyatela! ¿Hay 20? Pues me tienes que matar a mí Otra vez, otra vez el tío está ahí atrás, ¿no? Pero, tío ¡Mira al tío! ¡Y se va! Yo no lo comprendo, ya no sale algo más ahí Mira, vamos, otra vez salí ahí ¡Mira al tío! ¡No Más por aquí! ¡Atacad desde objetivo! ¡Aquí tengo posiciones! ¡No, coño! ¡Dios! ¡No se come ni la creí, poquillo! ¡Pero qué coño! ¡Pero tío, qué coño! ¡No! ¡Nueve ocho! ¡Vaya telita! ¡Amazing! ¡Todo hack! ¡Ay, Dios mío! ¡Nueve ocho! ¡Patética!